Gente que lees en PDF, ¿todo bien en casa? Leer en PDF de manera ilegal provoca que muchos autores dejen de escribir. La escritura es un trabajo. Es como si fueras a una panadería y te llevaras una barra de pan sin pagar. Con los libros es igual. El arte hay que pagarlo. Hola, bienvenidas a Entre Libros y Cuadernos, yo soy Pamela. El día de hoy tenemos otro video en esta sección de controversias literarias y es que hoy vamos a hablar de la escritora clasista. La semana pasada Twitter lector se puso en llamas nuevamente por esta eterna discusión de leer PDFs piratas. Y es que esta chica, esta escritora de Wattpad que se llama Mónica García puso este tuit que lo voy a volver a leer para que lo discutamos juntos. Empieza, la gente que lees en PDF, ¿todo bien en casa? Leer en PDF de manera ilegal provoca que muchos autores dejen de escribir. La escritura es un trabajo. Es como si fueras a una panadería y te llevaras una barra de pan sin pagar. Con los libros es igual. El arte hay que pagarlo. Y este tuit, al momento que estoy haciendo el video, tiene 1.4 millones de vistas y tiene más de 2.000 respuestas. O sea que esto fue todo un tema en el Twitter lector. Y miren, yo tengo muchas cosas que decir al respecto. Pero miren, antes de dar mi opinión, quisiera leerles algunos tuits que me llamaron la atención y que tienen bastantes respuestas también o muchos likes. Y es que el tono general de esta discusión que se armó en Twitter era hacerle ver a esta mujer, a esta mujer Mónica, escritora de Wattpad, el por qué muchas veces la gente recurre a bajarse los PDFs de manera ilegal. Y miren, vamos a leer algunos. Por ejemplo, este dice... Me parece que esto es un poco complicado. Hay quienes no tienen dinero para estar gastando en libros y tampoco acceso a bibliotecas. Creo que piratear un libro muy popular o un clásico no afecta. Lo malo es el robo a los autores pequeños y emergentes. Eso sí es descarado. A lo que Mónica contesta... Con los clásicos no me meto porque a partir de X tiempo están libres de derecho, algo así. Y sí, lo que pasa es que los libros, todos los libros, a partir de tantos años de su publicación, ya no tienen derecho de autor. Entonces, pues, quien los quiera publicar, los publica. Y por eso muchas veces en los clásicos sacan ediciones especiales. La editorial no le tiene que pagar dinero absolutamente a nadie por utilizar este libro. Simplemente, pues, sí, ganan dinero de la edición especial. Pero ya no le están pagando al autor porque los autores en esos casos ya están muertos porque son clásicos. Pero sí, me imagino que es a lo que se refiere esta mujer. Sin embargo, piratear cualquier libro me parece despreciable. Tú no trabajas gratis, ¿verdad? Pues los autores tampoco. Sean bestsellers o no. Hay que respetar su trabajo. Aquí el problema que yo veo con cómo está contestando es que está muy, muy, muy metida en su punto de vista y que no está reflexionando de por qué tanta gente le empezó a decir Oye, ¿sabes qué? Está mal. Está terca en su opinión. Por ejemplo, vamos a ver aquí otro. Y dice, el arte hay que pagarlo. Es una de las razones por la que mucha gente no se acerca al arte en primer lugar. Lo consideran fuera de su alcance y leer no debería ser exclusivo de quien pueda pagarlo. Si nosotros podemos dedicarnos a escribir es porque somos muy privilegiados. Me imagino que esta persona también es una escritora. A lo que Mónica le contesta. Un libro es un producto y entonces hay que pagarlo. Si no puedes leerlo porque no puedes pagarlo, lo entenderé. Pero que vengas a pedirme el PDF en la cara es una falta de respeto. Entonces no sé si lo que pasó que hizo a Mónica enojarse fue que alguien le pidiera un PDF de su libro o algo así y por eso puso ese tuit tan, tan enojón. Aquí va otro. Si las opciones son leer pirata o no leer, el autor no pierde en ningún caso. Lo cual es un muy buen punto. En cambio, los lectores suelen recomendar libros y generar que se corra la voz. Lo cual siempre es positivo. Y son muchos quienes adquieren los libros leídos una vez que tienen la capacidad monetaria. Estoy súper de acuerdo con esto. Yo creo que no hay consumidores más leales que los lectores. Porque miren, hay veces que me escucho un libro en audiolibro. Me escucho un libro en audiolibro. Y si me gusta mucho yo lo voy a comprar en físico porque yo lo quiero tener. ¿Lo voy a volver a leer? Posiblemente no. Simplemente lo quiero tener. ¿Ok? Los lectores somos muy así, muy de coleccionar. Muy de que si nos gusta un libro lo queremos tener en físico para poderlo sostener en nuestras manitas y para poder ponerlo como trofeo en nuestro librero. Entonces estoy muy de acuerdo con esto. Vamos a leer un tweet más antes de dar mi opinión. Vivo en Cuba. Si no leo en PDF o en EPUB, no leo. A mi país no llegan los libros populares que todos leen. Así que de alguna forma, los que amamos la lectura, tenemos que leer. Y Mónica contesta. Pues no leas autores populares o busca alternativas como Wackpad. ¡Cállate la boca! Miren, si hay algo peor que su tweet inicial, fueron sus tweets de respuesta. Creo que lejos, lejos de abrir su mente y escuchar, leer, entender lo que la gente le estaba diciendo, se comportó de una manera muy déspota. En específico esta respuesta. O sea, esta respuesta que le hizo... La chica te está diciendo que vive en Cuba, por Dios. O sea, si no llegan autores populares, ¿tú crees que van a llegar autores no populares? O sea, te está diciendo que no hay otra opción. O se los descarga ilegalmente o de plano la mujer no lee. Y esta mujer parece pensar que es mejor entonces que no leas, que no leas nada. Quédate en tu ignorancia, por favor. Miren, quisiera dar mi opinión acerca de todo esto de piratearte libros o no. Creo que todos entendemos que la piratería es mala. O sea, todos lo sabemos, ¿ok? Recurras a ello o no, todos entendemos que no está bien, que es algo ilegal, que posiblemente no te va a pasar nada si lo haces, pero es algo ilegal. Y que en ciertos casos sí creo que dañes monetariamente a los autores. Pero, pero, creo que hay que entender el por qué esto sucede. O sea, no es que la persona que está recurriendo a bajarse el PDF ilegalmente no es que quiera dañarte a ti, no es que quiera dejarte sin trabajo, no es que nada. Es que en la vasta mayoría de los casos es porque esa persona no puede permitírselo económicamente. Ajá. Y muchas veces son personas también jóvenes, son estudiantes, que en ese momento no tienen, pero que tal como lo dijo uno de los tuits que leímos, en algún momento de su vida igual y si van a poder permitirse el libro, entonces pues lo van a hacer, ¿ok? No va a haber pérdida para el autor, porque si al lector que en ese momento no tiene dinero, en serio le gusta este libro, lo más probable es que se lo va a comprar en algún punto de su vida cuando su situación monetaria esté mejor y pueda comprarse un libro, lo va a hacer. Y es que sí, los libros son súper costosos, o sea, pero ridículamente costosos y más, más en Latinoamérica y en España, ¿ok? Son más costosos que en Estados Unidos y que en Inglaterra. Yo algunas veces cuando veo los precios de los libros sí me quedo de que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Son exageradamente costosos. Y vale, yo entiendo que en muchos casos es porque también le estás pagando a la persona que hizo la traducción, que muchas veces la traducción es una porquería, como ya vemos en este canal. Pero bueno, regresando al tuit inicial, hay algo, hay algo que ella dijo... A ver, ¿cómo está? Déjenme lo leo. Hay algo que ella dijo que yo me quedé... Es que eso es... O sea, no, está muy mal. Lo que dice ella de que es como si fueras a una panadería y te llevaras una barra de pan sin pagar. Creo que lo escribió sin pensar, porque es que imagínense, imagínate, ¿qué persona, qué persona va a ir a algún lugar donde vengan comida y se va a llevar la comida sin pagar? ¿Quién haría eso? ¿Quién haría eso? Una persona que está pasando por una situación terrible, ya para que tengas que robar comida, es que tu situación monetaria está muy, muy, muy mal y tienes hambre. Si no, no lo harías. Entonces, poner este ejemplo, este ejemplo, la situación actual del mundo, donde la economía en todos los países es un mugrero, siento que fue muy de oídos sordos. ¿Saben? Fue un muy mal ejemplo. Un muy mal ejemplo de muy mal gusto, que entiendo que no lo hizo de mala intención. Pero de todas formas, debes de pensar antes de poner algo en el internet, porque la gente te va a destruir. Y en este caso, creo que es justificado todo el odio que esta chica recibió. Que pobrecita, y no estoy diciendo vayan y atáquenla. Por favor, no vayan, no ataquen, no necesitan más odio. Ya mucha gente se la funó en internet. No lo hagan. El video no es para eso, no es para incitar el odio. Es para incitar una discusión civilizada, donde todos podemos hablar sin agredirnos. Pero sí, lo del ejemplo que puso con lo del pan, se me hizo de muy mal gusto. Muy poca conciencia acerca de la situación en la que viven muchas personas. Y prácticamente le estás diciendo a alguien, pues si tienes hambre, no tienes dinero, muérete de hambre. Es lo mismo con los libros. Y aparte, mucha gente se lo dijo de que, ¿sabes una cosa? Ok, igual. Y estas personas se lo bajaron así. Pero, al fin y al cabo, si les gusta el libro, le van a dar publicidad. Los lectores damos publicidad a libros gratis. Y si tienes amigos lectores, o en internet, en tus redes, aunque no hayas pagado por ese libro. De todas formas, si estás haciendo que se corra la voz. Si te gusta, vas a hablar del libro, le vas a dar publicidad. Que es lo que a muchos autores les hace falta. Y otra cosa que yo pienso al respecto, es que generalmente, cuando alguien se baja un libro, son los libros famosos. Ok, los libros que están disponibles para bajarte ilegalmente, que son más fáciles de bajar ilegalmente. Son libros que ya son best-seller, o sea, son los mejores en venta, son los más famosos, son los más populares. A esos autores no les va a pasar nada, porque una que otra persona, o unas cientos de personas, se lo bajen de manera ilegal. Porque miles y miles y miles y miles de personas están pagando por el trabajo que le hicieron. Y aparte de todo, si tu trabajo ya está publicado, quiere decir que a ti la editorial ya te dio tu paga por ese libro. Ok, la compañía que te lo va a publicar ya te pagó a ti, autor. Que sí, yo sé, yo sé que específicamente en España y en Latinoamérica no es tan bien remunerado como en Estados Unidos o en Inglaterra. Sí, yo sé, yo lo entiendo. Pero de hecho, la mayoría de los autores no pueden vivir solamente de su trabajo. Lamentablemente, como todos los artistas, ok, como la mayoría de los artistas, es muy difícil poder vivir de tu arte. Y esto no va a cambiar porque una o dos personas se bajen tu librito en PDF. No va a cambiar por eso. O sea, la única manera en la que puedes tú vivir de tu arte es que te vuelvas de esos autores que son en serio muy populares y que ya tienes a tu fan base, a tus seguidores muy fieles y que van a estar comprando todo lo que te saques. O sea, ese tipo de gente, sí, igual y no son extra famosos. No son Stephen King, por decirlo así. No son J.K. Rowling, no son nada de eso. Pero de todas formas pueden vivir de sus libros porque pues sí, son ya conocidos, ya están establecidos. Pero la vasta mayoría de gente necesita un trabajo aparte. Y el PDF lo que te quita serían de las regalías. Por decir, cuando un autor vende su libro a la editorial, después de determinadas copias vendidas te van a dar tu dinerito. Cada que hagan una reimpresión de tu libro te van a dar el dinero. Pero digamos que a menos de que tu libro se vuelva viral y que en serio venda súper bien, digamos que tu pago mayor va a ser lo que te dan al principio. Que yo sé que en Latinoamérica, les repito, yo sé que eso es todo un tema y que no se los dan así de que pum, toma, aquí está toda tu paga, que a veces se los dividen de que en seis meses te doy, en otros seis meses te doy y así. O sea, yo sé, yo entiendo, es un tema súper complicado. Pero creo que culpar, culpar a la persona que está descargando, en vez de ponerte a pensar en el por qué, en el que, ok, si no lo hace de esta forma, esa persona se va a quedar sin leer. Y como también lo dijeron en estos tuits, la lectura no debería de ser exclusiva de quien tiene dinero o quien no tenga dinero. Otra cosa que esta chica, esta chica Mónica, no está tomando en cuenta, porque ella le dice a la gente de que pues vete a la biblioteca. Si no tienes dinero para comprarte un libro, vete a la biblioteca. Querida mía, ¿has pisado Latinoamérica algún día? ¿Tú crees que en todas las ciudades tenemos bibliotecas que tengan todos los libros que tú quieras? No, no hay, ok. A lo mucho están las bibliotecas dentro de las universidades. En ciudades pequeñas, yo sé que en ciudades capitales de Latinoamérica sí tienen bibliotecas y están hermosas y tienen todos los libros, pero no toda la gente vive en la ciudad capital. Por ejemplo, de donde yo soy del norte de México, no había nada. O sea, solo dentro de las universidades y la mayoría de los libros solo eran de estudio, no eran novelas que yo quisiera leer. O sea, o me lo compro o lo bajo ilegalmente, pero no tenía yo cuando era estudiante ninguna opción de voy a ir a este lado, voy a ir a esta biblioteca y ahí lo voy a sacar bien. Eso la verdad sí es muy de primer mundo. No sé cómo esté la situación en España. Sé que es mejor que en México y que también tienen las opciones de biblioteca en línea. Por ejemplo, yo que parte de mi familia vive en Texas, utilizo la biblioteca de Bronzeville, que es la ciudad donde vive mi familia. Y ahí sí, para que vean, puedo descargarme gratis todos los audiolibros que yo quiera y todos los libros que yo quiera, con tiempo de espera y todo. Pero es Bronzeville, la ciudad fronteriza. Y cuando te cruzas a la ciudad mexicana, no hay nada. O sea, no hay biblioteca, no hay ningún servicio que tú puedas acceder a libros de manera gratuita en internet. Por ejemplo, como yo lo hago, que pues vivo fuera de México, fuera de Estados Unidos, no hay. Sé que en España sí tienen este tipo de servicios, entonces es mucho más fácil para la gente acceder de manera gratuita a la literatura. Para la gente que está en Latinoamérica, no. O sea, son pocas las opciones. Y decirle a la gente, si no lo puedes pagar, pues no leas y ya. O vete a Wattpad y lee, es... Está muy mal. O sea, está muy mal. No quiero decir cosas muy feas, porque en serio sí siento que a esta pobre mujer ya le cayó mucho. Y no quiero echarle más odio, aunque mi corazón desea hacerlo, no lo voy a hacer. Solo espero que después de que ella leyó todos esos comentarios que le dejaron, haya reflexionado un poco acerca de las razones por las cuales las personas recurren a bajar cosas de manera ilegal. Y que no es dañar al autor. Y esa es otra cosa que yo no entiendo. ¿Por qué le afecta tanto si ella escribe en Wattpad? Aquí les dejo su perfil en Wattpad. O sea, ha ganado premios y todas las cosas. Yo la verdad no sé cómo hagan los autores de Wattpad para ganar dinero, pero pues me imagino que se lo hacen. Eso es lo que no entiendo. O sea, si tú estás en Wattpad, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué te estás quejando de la gente que se baja PDFs? No lo sé. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Se han llegado a bajar ilegalmente PDFs sin necesidad de juzgar? No estoy juzgando a nadie. Por ejemplo, yo cuando era estudiante en México, donde yo vivía, en la ciudad donde yo vivía, no había manga, ¿ok? Y yo leía mucho manga. Y no llegaba el manga. Entonces yo lo que hacía era leer traducciones hechas por fans. Había fans que se traducían del japonés o del chino al inglés. Y eso era lo que yo me leía en línea. No había más, ¿ok? En ese momento yo no podía viajar a Asia, no era como que puedo ir a Japón a comprarme el manga. No había en México manga. Es más, ni siquiera habían traducciones en español, tanto cuando estaba yo muy chica. Entonces yo sí recorrí a eso y les voy a decir algo. Ya de adulta, ya yo de adulta, ya que pude comprarme mis cosas, ya que tenía mi propio dinero, ya que podía viajar o a Estados Unidos, o podía viajarme a Japón a comprar el manga, yo se lo hice. Y me compré los mangas, están acá arriba, por cierto, no se ven. Me compré mangas que yo ya había leído de adolescente, de universitaria. Y ese es el claro ejemplo de cómo muchas veces el autor no está perdiendo, ¿ok? Te ganas un fan y cuando ese fan tiene dinero, va y compra. Te da todo su dinero. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí voy a dejar este video. Nos vemos en los comentarios para seguir con esta discusión, que es un tema con muchas, muchas capas. Es un tema algo complicado, la verdad. Y pues sí, nos vemos en los comentarios y nos vemos el próximo lunes. ¡Hasta luego!